En nuestra sección inicial habíamos señalado que el día de hoy se normalizarán las actividades en Ecuador, entendiéndose por esto el retorno de miles de jóvenes, millones realmente deberíamos decir de jóvenes y niños estudiantes a clases, aproximadamente dos millones de estudiantes de los niveles medio y primario retornarán en forma paulatina a partir del día de hoy a las aulas y también en un proceso que se ha iniciado ya, la universidad ecuatoriana empezará a regular sus actividades, la universidad de Cuenca acogerá también a miles de nuevos estudiantes tras los procesos de selección que van ya culminando y definiéndose. Hemos invitado en esta mañana al doctor Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, para conocer cómo marchan estos procesos. Bienvenido señor rector. Buenos días, muchísimas, muchísimas gracias a tanto usted Rosana como a usted Gustavo por esta oportunidad y nos aprovecho también para enviar un saludo pues a toda la ciudadanía que nos escucha esta vez a través de Ondas Azuayas. Efectivamente la Universidad de Cuenca está todavía inmersa en un proceso de nivelación que inició el día 22 de agosto. Nosotros recibimos a tres mil 973 estudiantes que fueron, fue un listado que vino de la Cenecid y que nosotros hemos distribuido en las diferentes carreras para que los estudiantes puedan cursar la nivelación. Una vez que estos estudiantes terminen la nivelación, que es un proceso que concluirá el 20 de septiembre, las mejores notas, los estudiantes con mayores puntajes podrán acceder a un cupo en su respectiva carrera. Aproximadamente la Universidad asignará 2.150 cupos en esta nivelación que partió el 22 de agosto y que terminará el 20 de septiembre, pero estos 2.150 habría que agregar algo más de 950 estudiantes que obtuvieron un cupo en la nivelación que nosotros organizamos en la Universidad entre los meses de mayo y junio de este año. Es decir, son aproximadamente algo más de 3.100 cupos que la Universidad ha definido este año para que puedan ser utilizados por nuevos estudiantes que ingresan al primer año de las diferentes carreras. Debo mencionar que este año particularmente nosotros hemos iniciado las clases con algo de retraso, es decir, teníamos planificado originalmente que las clases inicien el día 10 de septiembre, pero iniciarán el día 24 de septiembre. Eso se debe a que llegamos a un acuerdo con la CNSID para que nos envíen los listados de los estudiantes que ingresarían a nivelación hasta el día 20 de agosto, fecha en la que se cumplió con este compromiso. Y a partir de aquello nosotros iniciamos el proceso de planificación de las fechas de inicio y culminación de nivelación y también de inicio de las clases regulares para estudiantes de primer ciclo y de todos los ciclos de la Universidad de Cuenca. La primera inquietud que surge con esto, doctor Vanegas, es las finanzas universitarias como marchan, incremento de 3.000 y algo más de jóvenes estudiantes, aunque evidentemente cada tipo de estudiante tiene un costo y un costo promedio por estudiante en la universidad, pero tomando así de una manera plana, significa un incremento de, si no me equivoco, cercano a un 20 o un 25% de estudiantes. ¿Cómo financia la Universidad de Cuenca? Mire, efectivamente nosotros, digo, como sistema de educación superior, como universidades, permanentemente hemos hecho anotar a la CNSID, que todos, a la CNSID e incluso también al CES y al CEASES, que todos estos procesos requieren de financiamiento. Nosotros pasamos de tener 14.300, 14.400 estudiantes a tener algo como 15.600 y de hecho también este número de 3.100 es mayor, de 3.100, 150 estudiantes que ingresarán este año es mayor al que usualmente veníamos recibiendo en años anteriores, con una excepción muy sui generis, muy particular, que se dio en el año 2016 cuando recibimos más de 3.600 estudiantes para el primer año, pero fue una situación muy particular. Pero este año nosotros de una manera planificada hemos incrementado el número de cupos y de hecho nosotros tenemos pues controlado de momento las finanzas de la universidad, de los profesores pues están ya contratados para poder enfrentar este primer año de carrera y los diferentes niveles de educación en nuestra universidad, pero sin duda a mediano plazo esto repercutirá en las finanzas de la universidad si es que no tomamos medidas sobre todo de planificación y de uso más racional, que es lo que ha pedido también la CNSID, ellos han llamado calidad del gasto dentro de la universidad. Pero todas esas medidas en un momento determinado concluyen y definitivamente el tema del presupuesto universitario tiene que tratarse a nivel nacional, sobre todo para poder incrementar el número de plazas para estudiantes. El tema de nivelación, recordamos que un inicio lo asumía el gobierno nacional, luego el tema de la nivelación se suspendió, ahora se ha retomado. ¿Quién cubre los costos de la nivelación? ¿La Universidad de Cuenca? Bueno, los costos de la nivelación están cubriendo la CNSID. La nivelación que se desarrolló en el mes de mayo y junio fue financiada por la CNSID. Nosotros firmamos un convenio a través del cual la CNSID se comprometía a cubrir todos los gastos para la organización de la nivelación y para este nuevo periodo de nivelación entre agosto y septiembre también debe cubrir la nivelación o la nivelación debe ser cubierta más bien por parte de la CNSID. Pero sin embargo este proceso concluirá, es la última ocasión que la CNSID cubre los gastos de la CNSID porque claramente a la Orgánica Educación Superior, o más bien las reformas, explican o expresan que la nivelación estará ya a cargo de las universidades. Con esto existe un rubro adicional que nosotros tendríamos que cargar a nuestro presupuesto y esto también ha causado preocupación no solamente en la Universidad de Cuenca, sino en todas las universidades públicas en el país. Ingeniero Banegas, hay esta disposición a nivel gubernamental de que todos los contratos ocasionales concluyan hasta el mes de diciembre y tanto nombramientos provisionales como contratos, sobre todo en lo que tiene que ver a la LOSEP, deberían concluir. Se ha hecho un llamado de parte del gobierno nacional justamente a reducir el gasto. ¿Cuál es la situación en la Universidad de Cuenca? Sabemos que un porcentaje altísimo de empleados son contratados y bueno, me imagino que el caso con los docentes es distinto porque ellos están regidos por la Ley de Educación Superior. En el caso de los compañeros de empleados, efectivamente nosotros tenemos ya el día, coincidencialmente, la verdad, en los últimos días de la semana anterior, conversábamos ya sobre el proceso de alliamiento a concurso para los empleados. Esto a pesar de que las universidades quedan fuera de estas disposiciones, en las que los contratos no deberían renovarse luego del mes de diciembre. Pero esto para los contratos ocasionales, los contratos con nombramiento provisional podrían continuar hasta que esa partida sea cubierta por personal titular. Pero, de hecho, nosotros a pesar de que existe esta salvedad para las universidades y a pesar de que también muchos de nuestros contratos en la Universidad de Cuenca están regidos por esta figura del nombramiento provisional. A pesar de aquello, nosotros vamos a llamar a concursos para empleados durante este último trimestre del año. En el tema presupuestario, ¿eso está ya considerado? Eso está cubierto, ¿no? Eso está cubierto. Particularmente en el caso de los empleados, hemos tenido bastante cuidado, no solamente por la parte del presupuesto, sino también porque existe una relación que me parece que es del 28-30% del gasto en personal administrativo. O más bien, no deberíamos pasar el gasto en personal administrativo, no deberíamos ir más allá del 28-30%, me parece. ¿Y cuánto está ahorita? Estratos están en el 25-26%, ¿no? Entonces también es un elemento que hemos cuidado, la verdad, no podemos llenarnos o inflar la parte administrativa y más bien lo que buscamos es simplemente tratar de llamar a los concursos con el personal que tenemos, o más bien con las partidas que tenemos actualmente, ¿no? ¿Cómo han afectado las políticas gubernamentales últimas, doctor Banegas? El gobierno nacional ha entrado en un proceso de reducción drástica del tamaño del Estado, de reducción de presupuestos. ¿Ha afectado esto al sistema universitario? Mire, de momento no. La verdad es que en cada uno de los decretos que ha emitido el presidente de la República, siempre las universidades, hemos hecho sentir, pues, hemos hecho llegar a nuestras inquietudes a través de la Cenecit, y finalmente varios de los decretos que afectaron en su momento al presupuesto de las universidades, finalmente fueron sujetos de modificaciones o de aclaraciones que permitieron dejar a las universidades fuera de estos decretos, ¿no? Entonces, pero sin duda, nosotros también estamos conscientes de que tenemos que, y no desde ahora, sino desde antes también, de que ingresara este nuevo gobierno, de que tenemos que mejorar los procesos, digo, mejorar cada vez más, no es que se haya estado llevando de mala manera, pero mejorar cada vez más los procesos de tal manera que podamos tener un uso más deficiente de los recursos que tiene la universidad. En ese proceso estamos, y la verdad quizá es una de las razones por las cuales tampoco a la Universidad de Cuenca le ha afectado mayormente estas disposiciones, como digo, a pesar de que en la mayor parte de casos las disposiciones han generado salvedades para las universidades. Pero, mire, pero es una discusión que no debemos retirarla de la mesa. El presupuesto universitario es de enorme preocupación, primero porque nos están exigiendo o nos están pidiendo más que exigir el incremento de cupos por una parte, pero por otro lado también nosotros no podemos descuidar, por ejemplo, procesos de investigación, mejora en la calidad de la investigación en inversión, en investigación, en inversión, en innovación, que son tareas fundamentales de la universidad ecuatoriana. Entonces, sí, la discusión tiene que mantenerse y de hecho nosotros estamos buscando mecanismos o desarrollando propuestas para que el sistema de educación superior pueda incrementar su presupuesto. ¿Cuál es el aporte del FOPEDEUP? El aporte del FOPEDEUP para la Universidad de Cuenca son aproximadamente 65 millones de dólares, no, del FOPEDEUP menos, perdón, son 56, 57 millones de dólares que viene por parte del FOPEDEUP. Hay asignaciones adicionales que vienen por la gratuidad, incluso por el número de estudiantes que se han recibido en los últimos años, que alcanzan aproximadamente 9 millones de dólares. ¿A cuánto hacían, ingeniero, el presupuesto de la universidad para este año? El presupuesto total de la universidad que viene financiado con recursos fiscales está aproximadamente entre 66 y 67 millones de dólares, ¿no? Ese es el recurso fiscal que nosotros recibimos en total. Pero, aparte de eso, nosotros tenemos recursos que se generan dentro de la universidad, no solamente en estos años, sino tenemos recursos comprometidos que se han generado en años anteriores y todos estos diferentes elementos, estos diferentes rubros, alcanzan un presupuesto aproximado de 90 millones de dólares. ¿Lo cual, cuánto aspirarían a ejecutarlo en este año? Mire, en este año nosotros tenemos la aspiración de ejecutar sobre el 82, 85%, ¿no? Estamos a la espera de que se nos autorice la compra de mobiliario ya para Barcai. También estamos finalmente terminando ya los últimos detalles de los términos de referencia para la contratación de nuevas obras en Barcai, de las obras de infraestructura básica que pasaron por un proceso de aprobación en las diferentes instancias del municipio y de otras instituciones y esta la contratación se realizará en este año. Si logramos contratar todos estos, tanto equipo cuanto también construcción de obras, alcanzaremos seguramente el 85% de inversión. Este es un valor realmente bueno para la universidad, tomando en consideración que siempre es complejo el manejo en el sector público y sobre todo que nosotros no tenemos la facilidad de que todo aquel recurso que no se gaste un año puede pasar al año siguiente, como sucede por ejemplo en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros tenemos que comprometer el recurso y si nosotros tenemos, por ejemplo, proyectos para dos o tres años, como es el caso puntual de la construcción de las obras básicas que iniciarán este año pero concluirán el año que viene, nosotros tenemos que garantizar que tenemos el recurso para financiar ese año, esa obra, perdón, tanto en este año cuanto en el siguiente. Eso implica que si la obra se ejecuta en cierto porcentaje durante este año, nosotros difícilmente podemos ejecutar todo aquel dinero que estuvo presupuestado para cubrir esa obra. Entonces, las universidades, de esto debo decirlo con conocimiento o más bien información que hemos obtenido en estos últimos meses, las universidades en el país que sobrepasan el 90% de ejecución, son universidades que prioritariamente gastan su dinero en pago de personal. Incluso hay universidades que llegan que sobrepasan el 95% de ejecución. Esas son universidades que invierten poco y que fundamentalmente tienen su mayor parte de recurso para cubrir gastos operativos, particularmente en pago de personal. Exactamente. Entonces, eso no sucede en la universidad, lo cual es bueno, porque muchas de las veces hay que tener un equilibrio entre la ejecución de presupuesto, pero también en inversión. La inversión es muy complicada de realizarla en el sector público porque hay proyectos plurianuales que necesitan garantías sobre el recurso que permitirá cubrir sus gastos de inversión. Pero, de alguna manera, este tema presupuestario venía afectando también a la Universidad de Cuenca en la planta de docentes e investigadores con los concursos que mencionó ya Rosana. ¿Qué es lo que se perfila hasta terminar este año en esta materia de concursos? Y, más importante aún, ¿cuál es la proyección para el 2019? Mire, nosotros tenemos, bueno, las diferentes facultades tienen ya planificados los diferentes concursos que se llamarán para, entre este año y el siguiente, el primer trimestre del siguiente año, tomando en consideración que las leyes también han ido cambiando. Por ejemplo, en el caso del reglamento de régimen académico, nosotros teníamos la figura del profesor y todo aquel que quería vincularse a la universidad para dar clases tenía que vincularse bajo la figura del profesor. No existía una etapa previa, inclusive, de formación de profesores para que gane una experiencia previa, de tal manera que puedan presentarse a los concursos o que, inclusive, puedan ganar experiencia para, realmente, iniciar una carrera académica. En los actuales momentos, el reglamento de régimen académico se modificó meses atrás y recoge ya la figura de los técnicos docentes, los técnicos de investigación, que pueden realizar tareas de apoyo a la docencia. Entonces, todas estas nuevas figuras también van cambiando la planificación que nosotros teníamos originalmente y, por ejemplo, en los actuales momentos hay muchas facultades que están vinculando también a técnicos docentes que ni siquiera necesitan o requieren un título de maestría, pero, sin embargo, pueden estar a cargo de prácticas de laboratorio, pueden realizar apoyo a la docencia a través de tutorías. Todos estos elementos también van configurando un nuevo esquema en el sistema universitario y, por lo tanto, nosotros también nos han obligado a planificar o a replanificar todos los concursos que se van a llamar para cubrir los requerimientos de la planta docente. Pero, sin embargo, la semana anterior tuvimos una reunión también con los decanos de las diferentes facultades. Las facultades ya están trabajando, ya estuvieron trabajando a partir del día 20 de agosto y hemos tenido varias reuniones y una de estas reuniones se pidió, en una de estas reuniones se pidió que se realicen ciertas modificaciones de reglamento de concursos que, entiendo, me enviaron el día viernes, que es una propuesta de los decanos y yo la pondría en consideración en la siguiente sesión de consejo universitario para que finalmente podamos llamar a los concursos, ojalá, en el primer trimestre del año que viene. ¿Cómo han quedado, doctor Banegas, en la perspectiva del tiempo, aquellos ambiciosos índices que se autoimpuso en la década anterior, particularmente con la Ley Orgánica de Educación Superior, temas como número de PHDs en las universidades que investigan, cantidad de tiempos completos, horarios de clase para los profesores con horas reducidas, con muchas horas para preparación, etcétera? Bueno, fueron proyectos ambiciosos e ideas ambiciosas, yo voy a decirlo, voy a repetir las palabras de un reconocido decano de nuestra universidad. Decía, se formuló un reglamento para países ricos que quisieron aplicarlo en Ecuador. ¿Una utopía? Sí, la verdad es que en muchos casos, particularmente en muchas disposiciones, sin duda que era una utopía, particularmente esto del número de PHDs para las universidades, sin duda que es primero una utopía porque no se cuenta con el presupuesto suficiente para que todos los profesores de las universidades cuenten con un título de PHD en primer lugar. Y luego después también nosotros, o más bien el mismo gobierno, la CNSID, está promoviendo en los actuales momentos que se recupere el valor de la docencia. Porque en un momento determinado, al realizar una propuesta muy fuerte para mejorar los índices de investigación y a partir de la investigación de publicaciones, hizo que muchos profesores de las universidades vuelquen su atención a realizar investigación y quizá dejen la tarea de la docencia. Mire, esto es una tarea que hay que recuperarla, o más bien una actividad que hay que recuperarla nuevamente, me refiero a la tarea de la docencia. En los actuales momentos también se exige que se tenga un equilibrio ya entre docencia e investigación, inclusive el día de mañana se realizará una reunión en OEAQUIL donde un grupo pequeño de universidades, particularmente el director de la asamblea, buscará realizar propuestas para el reglamento del régimen académico, tratando de buscar sobre todo equilibrio entre las tareas de investigación y docencia. Es un camino largo que recorrer, particularmente la tarea de investigación es una tarea que requiere de un proceso largo de formación de personas, no solamente, porque yo siempre he dicho, el título de PHD realmente no garantiza absolutamente nada, es cierto, es un título que sin duda reconoce una formación en investigación y debería valorarse esa formación en investigación, pero por otro lado también hay otros elementos que deberían considerarse como por ejemplo el compromiso de los profesores para involucrarse en tareas de docencia, en tareas de innovación, también en tareas de vinculación, porque a lo largo la investigación que se realiza en las universidades debería ser muy pertinente, de tal manera que de manera efectiva llegue a solucionar problemas de nuestra sociedad. Bueno, ingeniero Vanegas, bueno, nos hacen llegar algunas inquietudes respecto de los concursos y nos dicen que les preocupa justamente la transparencia de los concursos. Se sugiere que en algunas facultades se ha manifestado que para llamar a ciertos concursos o se ha comentado en este caso que se estaría solicitando cierta fidelidad e incondicionalidad con la administración actual, cierto compromiso para proceder con estos concursos. Mire, yo le pido que este tipo de comentarios, este tipo de comentarios tienen que demostrarse, particularmente le hacen mucho daño, no a la administración actual, a la universidad. Entonces, yo sí creo que este tipo de comentarios definitivamente tienen que demostrarse. No se puede un medio público como este prestigioso medio, como Ondas Azuayas, lanzar comentarios sin tener la evidencia de que eso efectivamente está pasando. Mire, los concursos no se han llamado, yo ni siquiera, en mi caso particular, ni siquiera sé cuáles son los concursos que están planificando las diferentes facultades y como le digo, se están incluso revisando esos concursos porque también la ley orgánica de educación superior ha cambiado y también el reglamento de escalafón está cambiando en el cual se especifican las diferentes condiciones o los diferentes, claro, condiciones de los concursos y también las diferentes figuras con las cuales se puede llamar a concurso. Mire, es una situación que me preocupa mucho el que se lance estos comentarios sin tener pruebas la verdad, pero sí debo decir algo también. Mire, en muchos de los casos los decanos sí han removido a profesores, inclusive con título de PHD, porque como le decía hace un momento, el título de PHD no garantiza absolutamente nada. Muchas personas de la universidad, y muchos de ellos con contrato, piensan que el título de PHD les garantiza ya una estabilidad para largo tiempo. Evidentemente, yo mismo he pedido que si un profesor con título de PHD está ganando ya un salario alto y si no tiene resultados en investigación, si no tiene compromiso para realizar docencia, si no busca un equilibrio entre las dos actividades, no puede continuar dentro de la universidad. Muchas de las personas pueden entender este tipo de situación como que se está pidiendo afinidad o lealtad. Eso es completamente falso. Sí hemos removido a personas, pero sobre todo personas que a pesar de tener un salario alto o no han mostrado compromiso con la universidad o simplemente no reflejan resultados de investigación. Porque, repito, un título de PHD sirve, ¿no es cierto?, para garantizar un compromiso y resultados para la universidad. El título de PHD no puede garantizar simplemente una situación de confort. ¿Cuántos concursos más o menos está previsto llamarse? Mire, hasta hace dos meses se tenían previstos, de acuerdo a la información preliminar que me habían enviado a las facultades aproximadamente 130 concursos. He pedido que se revisen ese número de concursos para ver si es que efectivamente son los que puedan llamarse tomando en consideración que actualmente también existe la posibilidad de vincular a técnicos docentes para que realicen prácticas de laboratorio y otras actividades de soporte a la docencia. Volviendo, doctor Vanegas, a esta especie de puesta en duda en la que han quedado varios de los objetivos, de estas utopías de las que usted hablaba que se dieron como objetivos de la Ley Orgánica de Educación Superior. Esto ha generado también una crisis en los organismos que gobiernan las universidades, en Cenecid, en CES. Cenecid quedó sin su cabeza al renunciar a Augusto Barrera, se especuló sobre su reemplazo. En el CES vemos que hay opiniones ya diversas que se vierten, incluso algunas muy críticas sobre la propia actividad emprendida por el CES en los últimos años y particularmente la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología a la que se le acusa de ser la creadora de las universidades emblemáticas que más han traído problemas que logros en el país. ¿Cómo está afectando esta situación a la universidad? Mire, yo primero debo reconocer que cuando el doctor Augusto Barrera se posicionó en su cargo como secretario de la Cenecid, una de las primeras cosas que hizo es visitar las universidades y sobre todo pidiendo apoyo para tratar de reducir esta gran brecha que se produjo entre la oferta de las universidades, cupos para el ingreso y aquellos estudiantes que pugnaban para poder ingresar a la universidad. Entonces nos pidió que incrementáramos los cupos, que ofertáramos nivelación y de hecho fue una propuesta o un pedido más bien que me parece que la mayor parte de universidades aceptó, también tomando en consideración que se les daba a las universidades un poco más de libertad para poder seleccionar a los estudiantes que ingresarían a las universidades. Sin embargo, luego de este proceso me parece que la Cenecid, el CES, el CEAS se concentraron mucho en trabajar en las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior que también fue un objetivo que se concluyó, independientemente de que nosotros tengamos algunos puntos con los cuales no estamos de acuerdo, debemos reconocer que sin embargo estas reformas tienen elementos muy importantes para las universidades y de hecho es una tarea en la que emprendieron el CES, el Cenecid, la CEAS yo creo que es algo que hay que reconocer. Sin embargo, yo creo que también se necesita mayor estabilidad sobre todo en estas instituciones, de tal manera que en este caso las universidades nosotros podamos tener continuidad en los diferentes procesos y han habido muchos cambios, cambios permanentes en el reglamento de escalafón por ejemplo y eso ha generado muchísima inestabilidad en las universidades profesores que han logrado recategorizarse durante un momento y otros profesores que con diferencia de semanas no lograron recategorizarse por poner únicamente un ejemplo y eso me parece que genera sobre todo niveles de injusticia dentro de las universidades yo creo que se necesita estabilidad de una vez por todas, por ejemplo el reglamento de escalafón tiene que ser uno solo y permanecer durante varios años de tal manera que genera... La inseguridad jurídica ha afectado muy fuertemente a las universidades Sin duda, imagínese, no solamente afecta al derecho que tienen los profesores pero lo que usted decía también permite que nosotros tengamos poco espacio para la planificación presupuestaria de nuestra universidad porque el recategorizar a un grupo de profesores el parar la recategorización a otros también afecta directamente al presupuesto de la universidad si nosotros destinamos un recurso pensando que se van a recategorizar un número de profesores y finalmente ese recurso no es utilizado también nosotros tenemos una baja en la ejecución presupuestaria ¿Sabe usted, doctor Banegas, que le llevó a Augusto Barrera a renunciar? Más allá de las diferencias políticas que se hicieron ya evidentes pero él tuvo declaraciones un tanto, diría, subliminales al señalar que no estaba de acuerdo con la orientación que se daba al gasto y a la inversión pública Mire, a mí me sorprendió la verdad la renuncia del doctor Augusto Barrera porque más bien me parecía que él estaba trabajando de manera adecuada con el gobierno me refiero a que existía una relación permanente y cercana además con el presidente de la república por eso puedo decir que me sorprende pero sin duda alguna yo sí también debo manifestar que yo espero pues que se fortalezca el diálogo con las universidades que Adrián Bonilla, perdón, que es quien está reemplazándole al... Es un reemplazo temporal Sí, justamente se lleva la pregunta Adrián Bonilla estaría de encargado ¿Ustedes aspirarían a que se nombre a alguien definitivo? ¿Cuál es la situación con Adrián Bonilla? Efectivamente, efectivamente ese encargo también a nosotros nos preocupa porque al ser encargo justamente es lo que nos preocupa al ser encargo significaría que es de manera temporal y eso tampoco le da estabilidad a la educación superior Nosotros más bien teníamos la aspiración de que una vez que se aprueben las reformas a la ley orgánica de educación superior pues efectivamente se iba a iniciar un proceso de diálogo para que se consideren las opiniones las diferentes, incluso visiones de las universidades porque nosotros las universidades somos iguales para que estas visiones se plasmen en los reglamentos que permitirían ya ejecutar de manera efectiva la ley orgánica de educación superior cuando nos sorprende más bien que luego de este proceso Augusto Barrera renuncia y se genera nuevamente un proceso de inestabilidad en todo el sistema a pesar de que he conversado con Adrián Bonilla la semana anterior él estuvo aquí y ha mostrado mucha apertura para trabajar con las universidades pero la verdad nos preocupa esa temporalidad no sabemos quién va a venir la aspiración sería de hecho que llegue una persona que conozca el sistema de educación superior que conozca realmente las universidades y debo decirlo quizá con algún sesgo fuerte que conozca la realidad de las universidades públicas que es lo que particularmente en el caso de la Universidad de Cuenca le interesaría porque mire las universidades son diversas hay universidades de posgrado no es cierto que reciben financiamiento del Estado como la Flaxo la Universidad Andinación Bolívar estas universidades tienen una realidad hay otras universidades completamente particulares que no reciben financiamiento como la Universidad San Francisco de Quito la Universidad Espíritu Santo otro tipo de universidades como las universidades cofinanciadas y estamos las universidades públicas que dependemos en una gran medida en un altísimo porcentaje de los recursos fiscales entonces si necesitaríamos realmente una si necesitaríamos una una administración de la CNSID que permita que se recojan todas estas todas estas visiones que vienen de este diferente tipo de estos diferentes tipos de universidades yo digo particularmente en el caso de la Universidad Pública necesitamos respaldo sobre todo en temas de autonomía en cuanto a los organismos como la Asamblea Universitaria Ingeniero Banegas como han venido operando se ha escuchado muy poco no sabemos si se han reunido no se han reunido creo que las últimas propuestas o planteamientos que se hicieron fue previo a las reformas a la Ley de Educación Superior ¿qué rol estarían jugando ahora? Mire lamentablemente el director de la Asamblea se ha reunido poco en los últimos meses y justamente fue porque el periodo de Sergio Flores ex-rector de la Escuela Politécnica de Litoral concluyó ya su periodo tanto como rector cuanto como como presidente del director de la Asamblea yo debo mencionar enfáticamente que tanto Sergio Flores como presidente y la actual la actual persona que le reemplaza Jaime Calderón el rector de la Escuela Politécnica Nacional están haciendo y han hecho gestiones en su momento para que el Consejo Nacional Electoral realice el proceso de elecciones para definir el nuevo directorio de la Asamblea y la nueva Asamblea en general pero la verdad es que por diferentes situaciones diferentes explicaciones se han dado durante más de un año no se ha atendido este pedido nos llena de satisfacción la verdad que el actual Consejo Nacional Electoral Transitorio pues haya atendido este pedido y conocemos que ya se ha definido una sesión anterior se ha definido ya el proceso que se tendrá que seguir para que se realice el proceso de elección bueno Gustavo Vega es un académico es rector de la Universidad de Cuenca exactamente conozco que Jaime Calderón el actual presidente encargado del directorio se reunió con Gustavo Vega en Quito para pedirle que se llame que se realice este proceso de elecciones de la Asamblea y entendemos que a partir de ese pedido también que está sustentando en varias comunicaciones que se habían enviado del Consejo Nacional Electoral finalmente Gustavo Vega y los miembros del Consejo pues aceptaron ya y planificaron este proceso para el llamamiento de elecciones de la Asamblea de Educación Superior finalmente quisiera su comentario doctor Vanega sobre esta relación que existe entre el gobierno nacional que se apoya secuencialmente en las universidades a usted se le nombró como director de un frente anticorrupción a inicios del gobierno al rector de la Universidad Católica de Guayaquil al señor Toscanini se le nombró ministro del interior está dejando esta actividad ¿cuánta relación existe entre el gobierno? ¿cuánto este apoyo que las universidades eventualmente le dan? mire yo creo que es importante que los gobiernos se apoyen en la academia en términos generales Jaime Calderón decía nosotros tenemos que trabajar de manera independiente con autonomía de los diferentes gobiernos pero de hecho tenemos que trabajar también con los gobiernos es decir nosotros no nos debemos a ningún gobierno en específico pero si tenemos que buscar mecanismos de articularnos con los gobiernos de turno porque las universidades sin duda alguna son actores de desarrollo en algunos países alrededor del mundo las universidades son reconocidos incluso constitucionalmente como actores fundamentales para el desarrollo de esos países nuestra constitución de manera implícita quizás nos reconoce como agentes de desarrollo pero de manera explícita ya los diferentes gobiernos más bien parece que le han mirado a las universidades como con cierta resistencia o con cierta cautela mire yo he mirado con buenos ojos que yo particularmente creo que es bueno que el presidente Eni Moreno haya colocado a académicos en ciertos cargos y en su momento también en mi caso yo formé parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y luego de eso fíjese usted que dos miembros de ese Frente Pablo Dávila y Javier Zavar inclusive formaron parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que yo creo que está trabajando de manera muy dedicada de manera muy decida para revisar algunos de los procesos que se llevaron en los gobiernos anteriores entonces me parece muy interesante el papel de Gustavo Vega sería otro el papel de Gustavo Vega por supuesto otro rector de universidad mire Gustavo Vega es ex rector de nuestra universidad es un rector actualmente de la Universidad Internacional del Ecuador de la UID y de hecho le digo yo uno de los primeros actos que he reconocido de parte de Gustavo Vega es justamente que en un cortísimo tiempo haya llamado ya este proceso de elecciones de la Asamblea de Universidades que como digo estaba en manos del Consejo Nacional Electoral el pedido me refiero por más de un año yo creo que es importante ojalá ojalá más bien esta relación con las universidades esta relación amistosa con las universidades se vaya fortaleciendo de tal manera que nosotros podamos contar también con una relación permanente con los gobiernos no con este gobierno con todos los gobiernos porque nosotros tenemos que trabajar sobre todo en el caso de las universidades públicas con todos los gobiernos independientemente de quien esté al frente y en cuanto a los gobiernos locales a la Universidad de Cuenca se le ha pedido participar en lo que fue las tarifas de taxis y esto sirvió como una especie de diría de recurso que han utilizado gobiernos seccionales están pendientes un estudio del Camal Municipal decía recientemente uno de los concejales que estaban a la espera de estudios de la universidad están pendientes los estudios relacionados con la minería Río Blanco y Quimsacocha mire los procesos que usted menciona y otros sin duda que le representan una altísima responsabilidad para la universidad inclusive nosotros en algún momento hemos tenido temor por intervenir en temas sensibles la tarifa de taxis fue sensible en su momento luego después la tarifa de buses más sensible aún Quimsacocha y Río Blanco más sensible en los actuales momentos también tenemos otros contratos a través de Ucuenca P con el Ministerio de Obras Públicas para el diseño de los distribuidores de la vía Cuenca Sogues también diseñaremos estamos diseñando pues analizando propuestas de diseño para el nuevo acceso sur de la ciudad desde CUMBE hasta la circunvalación en Cuenca y de hecho son procesos importantes en los cuales las universidades están interviniendo por esa razón es que en un momento determinado nos preocupaba mucho que las empresas públicas de las universidades a lo mejor se queden sin piso por alguna propuesta que se realizó para eliminar las empresas públicas en las reformas de la ley orgánica de educación pero las empresas por ventaja siguen vigentes están trabajando y de hecho han sido un mecanismo que nos han permitido relacionarnos sobre todo con los diferentes organismos de gobierno pero también con otras instituciones entonces yo sí creo que tiene que darse fuerza a las universidades porque también además a las universidades se nos exige que generemos recursos propios esta es además una de las formas más prácticas de lograr esa vinculación con la sociedad con la comunidad el hecho de que el gobierno confíe en las universidades no solamente va a permitir que las universidades cumplan con su rol por una parte me refiero a la docencia a la investigación sino que también empiezan a generar recursos ahora le pregunto doctor Banegas no hace falta un poco más de agilidad en esto me refiero fundamentalmente a los proyectos Miguelero Río Blanco y Quimsacocha son estudios de los cuales se viene haciendo acuerdos y discutiendo me parece por un periodo de por lo menos cuatro años sin resultados y cada vez en este problema que es recurrente en la ciudad de Cuenca en la provincia de la SUAY portavoces gubernamentales hacen alusión como una referente a los estudios de la universidad que no llegan a entregar informes definitivos muchas de las veces también los aspectos políticos a veces se colocan sobre los aspectos técnicos y académicos la universidad ha hecho una propuesta sobre estudios técnicos fundamentalmente y nosotros no nos vamos a pronunciar mientras no tengamos esos estudios técnicos ¿en qué estado están estos estudios ingeniero? mire sobre algún retraso sobre todo primero porque no teníamos autorización para ingresar a Quimsacocha y Río Blanco luego después se consiguió la autorización y finalmente la universidad inició esos estudios pero también son estudios que vienen realizándose durante varios años en el caso particularmente de las aguas superficiales los estudios más complejos son los que tienen que ver con las aguas subterráneas sobre las cuales existen muchas dudas y hemos estado realizando en este momento se está analizando la información que se tenía de empresas privadas sobre todo que realizaron perforaciones en su momento y se están iniciando realmente las contrataciones para poder realizar ya perforaciones por parte de la Universidad de Cuenca en las últimas semanas no me he reunido con Felipe Cisneros para ver cómo avanza esta contratación pero de hecho han habido complicaciones y técnicamente es complejo el estudio muy complejo pero más aún se complejiza aún más quiero decir si es que sobre todo se empiezan a tratar estos temas desde el punto de vista de la política usted debe constarle varias declaraciones que han hecho en estos mismos micrófonos incluso ministros hablando de que hay estudios de universidades uno de los ministros me parece que fue el ministro Graniz el viceministro Troya llegó a señalar que existían 200 tesis de las universidades cuencanas que demostraban que en Río Blanco no pasaba nada en términos de afectación a la naturaleza eso es lo que dijo en los micrófonos entonces la universidad tiene en esas situaciones que salir al frente y dejar las cosas claras mire efectivamente como le digo son declaraciones que se hacen en muchas ocasiones sin sustento hay muchas tesis que se han hecho dentro de la universidad inclusive tesis de maestría pero llevar de allí a las conclusiones que lleva el ministro hay una gran distancia exactamente yo mismo le digo francamente tengo muchas preocupaciones he tratado de enterar un poco más sobre el tema y de hecho muchas preocupaciones sobre todo sobre la afectación posterior a las intervenciones a las intervenciones mineras porque imaginémonos que en un momento determinado a lo mejor la intervención en un momento determinado no produce en ese momento una afectación directa al agua pero cuáles serían las afectaciones en el futuro quizás es decir hay muchos elementos que analizar yo personalmente no me atrevería ni siquiera los técnicos que están trabajando en los actuales momentos en los temas de agua en Quintzacoche y Río Blanco no se atreverían a tener a tener ya conclusiones me parece que eso es responsable pero al mismo tiempo nosotros sí esperaríamos básicamente un eco en esas declaraciones de la academia también en los órganos que rigen la política de la política del país entonces por eso le decía este tipo de declaraciones que tienen sobre todo connotaciones políticas más allá que lo técnico ya afectan también a los estudios y nosotros como universidad declararemos perdón realizamos declaraciones en base a los estudios técnicos pero también estamos conscientes como dije en algún momento que el recurso agua es un recurso muy preciado que tiene que preservarse a toda costa no creo que ningún tipo de inversión o de beneficio a partir de una inversión sobre todo minera pueda estar sobre el recurso agua si es que la calidad del agua y la cantidad también no está garantizada para las siguientes generaciones es un tema bastante complejo y por lo tanto tiene que tratarse con la suficiente responsabilidad Ingeniero para ir cerrando tenemos algunas inquietudes que nos piden algunos detalles sobre el tema de las matrículas para el primer ciclo están iniciando las matrículas en estos días para los primeros ciclos para los primeros ciclos de las bueno para todos los ciclos realmente en la universidad evidentemente los chicos que están cursando nivelación tendrán un periodo muy especial de matrícula una vez que termine el curso de nivelación el 20 de septiembre una vez que nosotros contemos ya con los listados de los estudiantes que accederán a un cupo finalmente realizaremos una matrícula ya especial para estos chicos que se realizará una vez que ya inician clases luego del 24 de septiembre bien quiero agradecerle al doctor Pablo Banega rector de la universidad de Cuenca por su presencia muchísimas gracias Gustavo y Rosana y muy agradecido a ustedes como siempre al darle un espacio Gustavo con respecto a lo que usted decía si la universidad tendría que salir al paso sobre estas declaraciones particularmente que a lo que se refería con minería y estaremos atentos la verdad para poder contestar cualquier inquietud gracias nuevamente señor rector que se ven a la universidad de Cuenca que se ven a la universidad de Cuenca de Cuenca y a la universidad de Cuenca de Cuenca de Cuenca Gracias.